Bueno, primero destacar que las mesas se constituyeron temprano, no solamente acá en el Colegio del Roble, sino que en gran parte de la ciudad, y eso nos deja bastante contentos porque demuestra el interés y el espíritu cívico que hay en medio de esta actividad del momento único de la democracia, y además que estamos no solamente con la elección de alcalde y concejales, sino que por primera vez eligiendo un gobernador provincial y la posibilidad de elegir un constituyente para, tres constituyentes para nuestro país, para escribir la nueva constitución. Estoy contento, tranquilo, hoy día ya después de haber ejercido mi voto, hoy día en la mañana, y el llamado especialmente a la comunidad es a que vote, a que no se pierdan esta oportunidad única, el voto es un derecho que nos costó lograr, y hoy día tenemos la posibilidad además de seguir trabajando durante cuatro años más por una ciudad que hemos construido entre todas y todos, con harto esfuerzo, pero sobre todo con un trabajo territorial único en diferentes espacios en nuestra ciudad.